Buenos días. Bienvenidos a Habitáculo 7. Hoy os traemos la parte del vídeo de Saúl los tesoros que ha conseguido en Cantabria Alternativa 2018, que ha sido el pasado fin de semana. Y os vamos a mostrar qué es lo que ha conseguido Saúl para su canal Infioma Prime, que es de ciencia, que ha podido encontrar en una feria friki. Vamos a ver qué nos va a enseñar. Muy buenas. Ahí queda presentado. Bueno, pues enséñanos. Va a ser un vídeo cortito porque la verdad es que has cogido pocas cosas, no como nosotros. Tampoco, tampoco. Bueno, pocas cosas, pero de calidad. Bueno, empezamos con la primera. Pues lo primero de todo que ha comprado que nuestro amigo Saúl es un pedazo de póster de una de sus películas favoritas. Como no. A ver si lo adivináis. Solo por esa parte, esa parte, esa parte, ya tenéis que saber lo que es. No es que hayan visto la película, sabrán enseguida lo que es. Uy, esa montaña, esa montaña, esa montaña. La montaña ya es definitiva. Sí, y la nave nodriza. Sí. Encuentros en la tercera fase. Genial película de ciencia ficción. Espectacular. La tienes en Blu-ray, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Te ha gustado? Es un clásico de los OVNIS. Pues sí, a todos los fans de OVNIS. Steven Spielberg. Encuentros en la tercera fase es, vamos, impresionante, increíble. Bueno, es que todo lo que podamos decir de este clásico, bien trabajada, una música increíble, bueno. Sin tonterías. Sin tonterías, claro. Sin tonterías. Eso es esencial. La película seria. Sí, sí, sí. Una película seria. Y este póster lo has comprado ni más ni menos que en Retropixeladores. En la tienda Retropixeladores, que no ha sido el único, porque has comprado dos. Ahí va el segundo. El segundo que has comprado. Espectacular. Otro también muy chulo para el canal Infimaprain, que es de ciencia seria, pero que también... Bueno, hay un poco de todo también. Hay un poco de todo. Los misterios siempre, esos son intrínsecos. O sea, esos son esenciales para el ser humano. Si no tenemos misterios en la vida, no tiene gracia. Así que, ¿qué podéis? Believe. ¿Qué es esto? I want to believe. I want to believe. ¿Qué es esto? Espera, que se ha estado hablando un poco más. ¿Qué es esto? ¡Oh! Un platillo balador. Un Omni. Está el póster clásico. Lo podéis ver en el despacho de Mulder, en Expediente X. Es donde se puso de moda. Otro póster de Retropixeladores. Está en buena calidad. Está chulo, eh. Y está muy chulo, sí. Sí, sí, muy bonito. Te lo vas a poner en la habitación. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Bueno, vamos con otro póster, que es el tercero y último. Este lo has comprado en otro sitio. Este es, concretamente, en Coleccionator. Es una tienda que tiene todo de funcos, tazas, como la que cogí yo de Nostromo. O sea, la que me regalaste de Nostromo. Y el póster de ahora es el que más calidad tiene de los tres. Sí, este tiene una impresión de mucha calidad. Y bueno, a ver qué os puedo enseñar para que sepáis que es así, una pistilla. A ver qué podemos ver por ahí. ¿Eso qué es? ¿Esto ya tenéis que saber lo que es? No, todavía no. Pero si enseñamos esto... Uf, esto ya sí. Definitivo. Smallville. 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 Sí, me dijo Antheory. Como veis, el póster está muy, 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 muy chulo. Muy, muy chulo. Ahí está. Amy Rats. Leónard. Leónard. Sheldon. Penny. Wolovic. ¿Y? ¿Y? ¿No te acuerdas? Joder. Bueno, pues estos son los personajes de Big Bang Theory. La verdad es que ahora tenemos... Cago en él. En la punta de la lengua, pero vamos. Esta, ¿cómo se llama? Internet, acude a nosotros. A ver, espera. A ver. Amy Rats. Leónard. Sheldon. Penny. Wolovic. Me está buen día. Se me ha olvidado. Ah, Bernadette. Es Bernadette. Me lo has sabido antes que yo. Bernadette. Rotenskonski. Y mirad, eh. Me ha venido a la cabeza. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha dado tiempo. Estaba tecleando ahí. Bernadette, sí, sí. Bueno, pues un póster de mucha calidad. Coleccionator. Está guapo. Muy guapo. Y la serie nos encanta. Vamos, desde el primer capítulo nos enganchó. A pesar de que Neox nos tiene ahí el cerebro derretido, repitiendo una y otra vez lo mismo, que te hace coger asco a la serie. Por los anuncios. Por los anuncios, sí. Porque te repiten la misma trama. Pero bueno, hay que reconocerlo. Es una de las series de comedia más mejores, con una calidad y unos chistes que para todo el que le guste lo friki. Vamos, lo friki, juegos de mesa, videojuegos, todo. La ciencia. La ciencia. Aquí todo lo verán reflejado y es impresionante. Los actores se salen todos. Todos y cada uno de ellos. Así que, maravilloso póster que vamos a poner así. Y ya tenemos tres cositas. Tres. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Venga, enseñalo. ¿Qué es esto? A ver. Un llavero. ¡Huesitos! Ahí está. ¡Huesitos! Está huesitos. Huesitos. Es un canario. Que esto se lo cogiste a la chica de la gata alanera. Que tiene un puestecito chiquitín que trabaja así el punto. Esto lo sabe decir muy bien. Ahora voy a traer una cosilla. ¿Vas a traer una cosilla? Que se me ha olvidado. Se te ha olvidado. Bueno, pues la gata alanera es una chica muy maja que está disfrazada de Poison Ivy. Y bueno, con un cosplay bastante chulo. Y siempre vienen con un puestecito así chiquitín. Y siempre les cogemos algo. Esta vez hemos cogido esto y Esther les ha cogido. La gorra de Capi. Que es una pasada. Están muy bien hechas, muy bien trabajadas. A ver qué nos trae aquí Saúl. ¿Qué es eso? La gata alanera. ¡Ah! Es verdad. La pegatina. La pegatina de la gata alanera. Muy chula, ¿eh? Muy chula. Bueno, pues ahí está el huesito. Ahí le ponemos. Y eso no tiene que ver mucho con la ciencia. Pero bueno, ahí está. Bueno, eso lo hablaremos. Lo de los eSports. Lo vamos a hablar en el general. Que vamos a hacer el vídeo general. Estos solo son las cosas que hemos comprado. Enseñanos eso. A ver. Lo que has comprado en Planeta Camiseta. Planeta Camiseta vende unas camisetas chulísimas. A ver, es que no sé cómo se ve. Con una textura muy buena. ¿Cómo se verá? No, una textura muy buena de las camisas. Que se ve que están muy curradas y muy chulas. Y esta en concreto, a ti te encantó. No, no, está guapísima. La querías en negro, pero bueno, en blanco también mola. Y claro, un canal de ciencia que va a tener. El logotipo de la NASA. Bien chulo. Bueno, una camisa. Es la M. Sí, 15 euritos. Y me parece que dos eran por... Bueno, no me acuerdo. 22. Bueno, por detrás blanco. Sí, por detrás en blanca y ya está. Pero muy chula, ¿eh? De forma en ese. Hay que ver si... Ahí está. A ver, que se derrumba todo. Se derrumba todo ahí. El pájaro y todo. Bueno, pues ahí está. La NASA. Que ni se ve el logo, pero bueno. Y lo siguiente. Son dos cosas, dos... A ver, empezamos con este. ¿Con el cómic? Sí, con este. ¿Dónde los has comprado? Nexus 4. Nexus 4. La carta 44. Un cómic. Este es el número dos. Es el número dos. También de una aventura espacial. El primer encuentro con alienígenas. Que, bueno, todavía no hemos empezado a leer el primero. O sea que ya veremos qué tal está. Pero de momento tiene una calidad espectacular. Ahí le dejamos. El segundo. Ese es el segundo. Y el que se puede enseñar. El que se puede enseñar es este, que es el primero. Este le compraste... Este, ¿dónde le compramos? En Amazon. Sí. Este me lo regalaste. Sí, sí, te lo regalé de cumpleaños. Una pasada. Ahí le he cogido polvillo, ¿eh? Sí, eso que lo he limpiado. Enseguida. Bueno, pues este, para que os hagáis una idea del dibujo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está el presidente de los Estados Unidos que se va a encontrar una movida. Porque empieza en el cargo. Y lo que le deja el anterior presidente es una misión que se dirige al espacio. A encontrarse con un objeto espacial no identificado. Un ovni. Un ovni. Y a ver qué es lo que sucede. Al principio ni le cree. Cuando le deja la carta, los manuscritos anteriores. Se piensa que le está vacilando, pero no. Ve que es real y que algo pasa. ¿Qué será? Ah, bueno. La serie son cuatro números. Eso es lo que te va a decir. La serie son cuatro números. Quedan otros dos. Tienes dos. He oído alguna opinión que el primero lo peta. Es buenísimo y que luego baja un poco el ritmo. Pero bueno, eso ya lo comprometemos nosotros y haremos el análisis. Bueno. No, espera. Se falta todavía uno. Ah, le pongo... Bueno, espera. No, sí, sí, déjalo. No, déjalo aquí. El otro que esté centrado. Bueno, bueno. Y por último... Y ya vamos con el último. Que también lo has comprado en Nexus 4. Efectivamente. Que puede ser... Oh, oh, oh. Escape de 2113. De David Monedero. Bueno, pues una aventura bastante ancho y contundente del libro. Bueno, pues este libro está muy chulo. Ya en el vídeo que hagamos de lo que es toda la experiencia que hemos tenido, extrasensorial, pues hablaremos de este libro y demás cosas. Pero decir que David Monedero es un autor de aquí, de Cantabria, que esta es su primera novela, que tiene ya en pensamiento lanzar dos, la continuación de esta y una, digamos, más dirigida al público adulto y más curtido. Claro, esto es de ciencia ficción. Sí, sí, esto es ciencia ficción. Esto es una space opera. Y la segunda parte ya la tiene planeada, pero para finales, no sé si será noviembre o septiembre, por ahí más o menos. Y lo primero es que está a punto de sacar ahora enseguida en verano, nos sacará el libro de... no, de steampunk, no, es de... como el Blade Runner, vamos, del estilo de Eusex. Y dirigida para un público más adulto, que esto no quiere decir que esta no se pueda disfrutar por un público adulto, porque nosotros somos público adulto y lo vamos a disfrutar. De hecho, le hemos comprado tres ejemplares, uno cada uno, un Esther, uno yo y otro tú. Los tres dedicados. A los tres dedicados. Dale, dale, ahí. Ahora, vale. Voy, voy. Aquí está. ¿Qué pone? Para Saúl, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Un abrazo. David. David, muy bien. Una dedicatoria muy chula. Nosotros también tenemos otras. Ya lo enseñaremos todos los libros ya, porque vamos a hablar de las conferencias, de los libros que han presentado y de las películas que nos ha firmado y, bueno. Pero bueno, había que enseñarle ahora. Sí, sí, claro. Este se lo has comprado y, oye. Cuando en ningún sitio estás a salvo. Estación espacial 2113. Luna, que es la chica protagonista, que es esta. Aquí con su sierra, esta de plasma. Luna trabaja en el taller de su tío, una vida monótona, lejos de la guerra en el interior de la galaxia, hasta que llega a sus manos una nave que por alguna razón persigue todo el mundo. Junto a una inusual tripulación, se verá envuelta en numerosas aventuras explorando planetas desconocidos y formando parte de una trama mucho más grande de lo que ninguno hubiera imaginado. Bueno, pues nada, muchas ganas tenemos de leerlo. Yo es que estoy acabando la serie de Deadly Seven Sins, que son mangas que, claro, son una pila de números. Esther, como ya los acabó y ha empezado a leerla, le está encantando. Y después iremos nosotros a ver, a ver qué tal. Para el verano, esto que se acerca ahora, esta es perfecta. Pues eh. Bueno, y para invierno, qué leches. Bueno, pues estos son tus regalitos. Camisa, camiseta de la NASA. El huesito que no se ve. El libro de David Monedero, escape 2113, que se puede conseguir por Amazon, por cierto. Bueno, también en la carta 44 se puede conseguir por Amazon. Es un cómic espectacular. En librerías habituales y por Amazon. Sí, sí, sí. Bueno, escape 2113 exclusivamente por Amazon y Nexus 4, así también. Y estos tres pedazos de póster chulísimos para decorar. Este I want to believe, este no puede fallar. Vamos, en ningún fan de Expediente X. Todos los fans de Expediente X tienen que tener este. Todos los fans de la ciencia ficción tienen que tener estos tres. Eso está claro. Y bueno, la verdad es que es todo bastante espacial. Hombre. Todo está relacionado con el espacio menos el pajarillo. Aunque con esos ojos negros saltones parece... Calvin. Calvin. El Calvin de Life. De la película Life. Bueno, dentro de poco tendréis la reseña de Calvin de Life. En el blog. Ahí vamos a analizar la película que, al contrario de lo que pensaba, me ha gustado o hecho. Sí, sí. Y a él también te ha encantado. Peliculón. Peliculón. Sí, sí, sí. Pensábamos que iba a ser una copia de Alink súper cutre. Pensaba que era... Pero no, no, no sé. Está muy entretenido. Sí, sí, muy guapo. Pues nada, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y hasta aquí los tesoros que ha conseguido Saúl en Cantabria Alternativa este año. Nos veremos en otro vídeo de tesoritos cuando llegue en verano la Feria del Libro Viejo. Que siempre hay algunas cosas que no podemos encontrar en las tiendas habituales y que siempre nos encanta visitar. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.